Muy buenas noches y bienvenidos a los podcast de esta semana, en donde es un placer para mí poder estar con ustedes, acompañándolos aquí en el canal del Congreso, en los canales locales de Ibagué y en varios canales también comunitarios que nos retransmiten en diferentes departamentos del país. Hoy queremos hablar sobre un tema que es muy importante en lo que tiene que ver con la inclusión en nuestro país, por cuanto esta semana en el Congreso de la República, puntualmente en la Comisión Segunda de la Cámara se le dio tercer debate a un proyecto de ley que tiene por objeto ratificar el Tratado de Marrakech, que a su vez tiene por objeto que podamos levantar en Colombia todo el capítulo de derechos de autor, todas las restricciones existentes para que las personas que tienen algún tipo de limitación visual o limitación física que les impiden tomar en sus manos un texto para leerlo, un libro para leerlo, una publicación para poder leerla, que todas estas personas puedan tener acceso a esta literatura, que de manera excepcional podamos garantizar que más de dos millones de colombianos que actualmente tienen limitaciones visuales puedan contar con esa posibilidad de tener acceso a una literatura que sea de su interés. Nosotros en el Congreso de la República hemos querido con la aprobación en tercer debate de este proyecto de ley que se pueda hacer una excepción a los derechos de autor en Colombia, pero este no es un tratado que solamente cobija a nuestro país, es un tratado que data del año 2013 y que desde el año 2013 ha sido acogido este tratado o ha sido aprobado por los congresos de diferentes países del mundo. En América Latina está Uruguay, está Paraguay, Argentina, está Argentina, está Brasil, está Chile, que ya han aprobado este tratado y ya ha entrado a reír en estos países. Y es que es importante mencionar que cerca del 90% de los textos no tienen la posibilidad de ser leídos o de ser acogidos o de ser, no, yo creo que la palabra ideal es decir ser leídos por las personas con limitaciones visuales. Entonces en ese orden de ideas este tratado le apuesta fundamentalmente a poder de alguna manera contrarrestar el analfabetismo en nuestro país y por eso es que es tan importante la adopción de este tratado y la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de la República. Nosotros queremos que haya inclusión social en nuestro país. Nosotros queremos que cualquier ciudadano o cualquier persona en nuestro país pueda tener acceso a estos textos y por lo mismo hemos querido aprobarlo y yo aprovecho para agradecerle a todos los compañeros de comisión, al presidente de la Comisión Segunda que tuvo a bien pensar en mí como coordinador ponente de este importante proyecto de ley, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores que tuvieron a bien presentar este proyecto de ley al Congreso de la República. Ya nos falta un debate, un solo debate para que se convierta en ley de la República. Pero hoy hemos querido invitar al doctor Carlos Parra para poder hablar acerca de este y otros temas que tienen que ver con la inclusión social en nuestro país. Voy a presentarles un pequeño recuento de lo que es la hoja de vida del doctor Carlos Parra antes de saludarlo a él. Este es Carlos Parra, nuestro invitado de hoy en estos podcast. Hoy en nuestro programa Podcast con Ricardo Ferro estaremos con el director del Instituto Nacional para Ciegos. Carlos Parra es doctor en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Especialista del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y abogado de la Universidad del Rosario. Ha sido docente de distintas universidades y actualmente es profesor de derecho constitucional en la Universidad Sergio Arboleda. Durante su ejercicio profesional como líder en la ejecución de políticas de gobiernos que mejoren la calidad de vida de la población con discapacidad, se ha desempeñado como asesor del Ministerio del Interior y de la Dirección de Investigación de la Procuraduría General de la Nación. Cabe resaltar que es el único colombiano miembro del Comité de Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Por esta amplia trayectoria y su trabajo constante a favor de las personas con discapacidad visual, desde el 26 de noviembre del 2013, mediante el Decreto 2657, asumió el reto de ser director general del Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Siendo una persona con discapacidad visual, siente de cerca el compromiso hacia la población. Por ello, desde su llegada al INCI, ha liderado iniciativas como INCI Radio y la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. También ha dinamizado la gestión de la Imprenta Nacional para Ciegos y la tienda INCI. Con un fuerte ideal por la inclusión, ha logrado aumentar el reconocimiento de la población con discapacidad visual en el país, apoyando las políticas públicas que garantizan la ejecución de sus derechos en términos de educación, trabajo y cultura. Bienvenidos a este nuevo programa. Este es nuestro invitado de hoy y para mí es un placer saludarlo. Doctor Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Usted es una persona berraca, una persona echada para adelante, un profesional exitoso y pues hombre que no se quedó solamente en ser un buen profesional, una persona que la vida lo ha tratado muy bien, sino que adicionalmente trabaja por los demás. Doctor Carlos, bienvenido a estos podcast. Doctor Ferro, muchísimas gracias. Igualmente saludar pues a todos los ponentes de este proyecto de ley de Marrakech y a los integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara Representante en nombre de los ciegos de Colombia, que según el censo 2018 ya somos casi dos millones de colombianos entre baja visión y discapacidad visual, saludarlos, unirnos a esta conmemoración, a esta celebración porque se logró aprobar en tercer debate el Tratado Marrakech, que como usted bien lo dijo en la introducción, únicamente faltaría un debate. Así que estamos haciendo fuerza, fuerza, doctor Ferro, desde la población para que por fin tengamos Marrakech ratificado para Colombia y que nosotros los ciegos podamos acceder a los libros transcritos a braille, a audiolibros, a letra aumentada de tamaño para las de baja visión, que tengamos todas las opciones para poder leer. ¿Se siente usted una persona privilegiada, doctor Carlos? Sí, claro, pues yo me siento como todos los seres humanos privilegiados y saber que como colombiano, como ciudadano, como profesor, como servidor público, estoy pensando que el trabajo se pueda verter en la sociedad y desde mi condición también como persona con discapacidad, trabajar para los muchachos que vienen atrás y ir logrando hacer, construir un mejor país para que para ellos sea más fácil esta inclusión que buscamos todos. ¿Qué significa para usted ser abogado en un país en el cual hasta hoy no existe este tratado de Marrakech, doctor Carlos? Pues realmente soy consciente, como persona ciega, de que nos tocó leer a punta de grabar clases con casetes, con amigos, con apuntes en braille, pero realmente pues nunca tuvimos ni textos, guías en el colegio, ni nunca tuvimos los libros originales en braille de una introducción al derecho, los libros de constitucional. Esos no los tuvimos sino a punta de compañeros, grabaciones artesanales en casa y algunos grabados ya en estudio, pero realmente muy pocos y por eso Marrakech, pues la gran ventaja sería que nos permitiría acceder a un gran número de libros, de textos que en este momento no se tienen accesibles para personas con discapacidad visual. Bueno, doctor Carlos, usted estudió derecho, usted es abogado, dicen que la justicia debe ser ciega, que la justicia no debe mirar el quién, sino el qué. ¿Cómo está viendo hoy en día la justicia colombiana, doctor Carlos? Bueno, pues sabemos que hay un déficit de justicia en Colombia, sobre todo en temas de impunidad, de que las personas tienen angustia por la inseguridad y están tomando la justicia por propia mano, de que hay una reforma judicial que se está esperando que se venga en camino. Sabemos, digamos, del déficit en el sistema judicial, pero desde luego que siempre las leyes y el sistema judicial tiene que asumir los nuevos retos que le va impartiendo la realidad de un país y en este caso la realidad de Colombia y más aún, pues cuando estamos saliendo de una pandemia que ha dejado empobrecida a muchas personas y muchos colombianos que angustiosamente están en el rebusque a ver cómo logran subsistir en esta situación económica. Entonces entendemos que hay unos retos muy importantes para el sistema de justicia. Doctor Carlos, usted considera que en su profesión, que también en mi profesión, yo también soy abogado, ¿hay algún tipo de discriminación hacia las personas ciegas? Pues digamos que yo lo pondría como en unos términos de que hay un desconocimiento de las capacidades de lo que puede hacer una persona ciega. Yo recuerdo que incluso yo me postulé a la Corte Constitucional en una de las convocatorias abiertas y algún magistrado en la campaña me preguntó que si yo eventualmente podría leer las sentencias, o sea, que si yo podía leer. Entonces, claro, pues digamos, no es una discriminación directa, grosera, sino que pues es la agustia de cómo se puede desempeñar un profesional, un servidor público, un magistrado para leer el cúmulo de sentencias que se requieren para impartir justicia. Entonces creo que es más eso, como el desconocimiento al mundo de la ceguera y qué adaptaciones, qué tecnología, qué hay actualmente y qué nos permita acceder a la información. ¿Qué cambios puede tener el hecho de que ya se convierta en ley de la República este proyecto que aprobamos esta semana en tercer debate y que va a permitir ratificar el Tratado de Marrakech, doctor Carlos? Yo, doctor Ferro, conozco el texto del Tratado de Marrakech y algunas de las ventajas es uno, poder transcribir libros u obras a formatos accesibles para ciegos. Bueno, yo hablo para ciegos, pero también para personas con discapacidad que no puedan mantener el texto impreso en sus manos, digamos, pero la gran ventaja es que se pueden transcribir sin pagar derechos patrimoniales de autor, los derechos morales desde luego que sí, quién es el autor, la editorial, pero los patrimoniales estaríamos exentos siempre y cuando la distribución sea gratuita. Es decir, doctor Ferro, si usted me graba un libro a mí en casetes, en caseto o en un archivo digital o en un CD, yo no puedo compartir con otros amigos ciegos y eso no pagaría derechos patrimoniales porque es una grabación suya, gratuita y yo lo estoy distribuyendo totalmente de manera gratuita. Entonces, tenemos un rezago o habitualmente tenemos que recurrir a un familiar que no lo lea de viva voz, pero no tenemos el libro adaptado para nosotros. Entonces, creo que esas serían las ventajas de Marrakech. Bueno, doctor Carlos, escuchándolo a usted, a uno obviamente le surge una duda y es ¿qué hacer hoy en día, como está la normatividad actual, sin el tratado actual, en lo que tiene que ver con los textos educativos, en lo que tiene que ver con los niños, con los jóvenes, en la etapa del colegio y ya después en la etapa de la universidad, para evitar precisamente que la población ciega termine desertando de los colegios y las universidades por cuenta de lo que puede ser una discriminación o una dificultad adicional a la hora de poder acceder a todos los textos? Bueno, nosotros lo que hacemos es que desde el Instituto Nacional para Ciegos, que es una entidad pública del Estado, nosotros hacemos algunas guías estándar para que los niños tengan, digamos, una química o un libro de español o de una biología, digamos, que tenga todos los contenidos y que no sea de las editoriales comerciales que nos cobren la traducción, sino las hacemos nosotros mismos o recurrimos a las colecciones de textos guías que tenga el Ministerio, que nos los facilita o incluso pues se hacen adaptaciones de alguna parte de las guías, algún capítulo o nosotros en el INCI le escaneamos fragmentos de libros a los muchachos para que ya teniéndolo en digital lo puedan leer a través de los lectores de pantalla que hay para ciegos. Y en lo que tiene que ver con las personas ciegas que no quieren o no están puntualmente interesadas en el tema académico, pero que sí están interesadas en poder leer determinados textos actualmente. Sí, hay muchos compañeros ciegos que han perdido la vista ya de adultos y por ejemplo no leen braille. A ellos les gusta escuchar libros, escuchar libros y en el INCI le hacemos la lectura y grabación de libros. Nosotros tenemos un repositorio de algunos libros que son de uso exclusivo de personas ciegas. Digamos que en la biblioteca no puede entrar de nadie más, precisamente porque no estamos pagando el derecho de autor y eso lo estamos haciendo previo al Tratado Marrakech, pero muy seguramente ya teniendo abierto el Tratado Marrakech, la idea es que las editoriales nos faciliten libros, textos para subirlos gratuitamente a nuestro repositorio, a la biblioteca. Pues ojalá que esto funcione de la mejor manera, doctor Carlos, y que este tratado realmente pueda beneficiar a estos dos millones de compatriotas que hoy en día sienten que hay una discriminación en lo que tiene que ver con la lectura, con la posibilidad de acceder a textos, a libros en nuestro país. Doctor Carlos, hablando un poquito más del tema general, ¿qué mensaje le podemos dar a las personas que tienen una empresa o a los funcionarios públicos que tienen la capacidad, la posibilidad de contratar un trabajador en lo que tiene que ver con la población ciega para que no se genere ningún tipo de discriminación en nuestro país? Bueno, pues decirles que precisamente ya con la tecnología, con los avances, hay muchos ajustes que se pueden hacer en los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad nos podamos desempeñar, digamos, de manera óptima, que podamos leer los documentos, transformar la información que requerimos para emitir los conceptos o escribir los documentos y que definitivamente pues el propósito del Estado es vincular a personas con discapacidad en el mismo Estado para que el Estado sea el mayor empleador y para que también esa fuerza del Estado en transformar el país, los 3 millones 100 mil colombianos con discapacidad también hagamos parte de ese desarrollo del país. Entonces la idea es un poco que nos den la oportunidad, que pierdan el miedo y que los mitos de que tienen algunos empleadores de que nos vamos a caer o que el rendimiento no va a ser óptimo, que cómo hacemos para llegar al trabajo por lo complejo del transporte, también que nos den la oportunidad que no los vamos a defraudar y con toda seguridad vamos a tener un desempeño y un ejemplo para los demás funcionarios, porque como personas ciegas asumimos nuestra responsabilidad. Y en lo que tiene que ver con la informática, lo mismo, ¿cierto, doctor Carlos? Sí, en cuanto tiene que ver con la informática, pues afortunadamente ya los teléfonos hablan, ya hay escáner de que nos podemos digitalizar la información, ya tenemos algunos libros con audio, ya tenemos muchas alternativas, incluso el braille mismo, impresoras braille, tenemos muchas alternativas de cómo acceder a la información y eso nos ha facilitado muchísimo la vida. La tecnología nos ha reducido la brecha que teníamos del acceso a la información y nos ha permitido ir incluyéndonos mucho más fácil en el acceso a la información, a la lectura, a la cultura y a la educación. Ahí lo menciona directamente el doctor Carlos este mensaje, para quien está pensando en contratar a una persona, hombre, no hay por qué distinguir entre una persona que es invidente, que es ciega, o una persona que no. Ambos pueden rendir en igualdad de condiciones. Tenemos que apostarle a la inclusión social, tenemos que apostarle a que sea un país de realmente, que tenga posibilidades para todos los que habitamos en él, independientemente de que estemos hablando del sector público o del sector privado. Doctor Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quiere dar un mensaje final en estos podcasts de esta semana. Pues nuevamente reiterarles el agradecimiento a la Cámara de Representantes, a la Comisión Segunda, y decirles que la población con discapacidad estamos a la expectativa de que en estos tres meses de esta segunda fase de la legislatura, que es cortica, y todos los proyectos de ley, todos pues digamos que tienen el interés de que se terminen aprobando en esta legislatura, que no se nos vaya a colgar nuestro proyecto de Marrakech, porque para nosotros es una ilusión, es una esperanza tener el acceso a la información, a los libros, a la posibilidad de adaptar las obras sin pagar derechos patrimoniales para que sea mucho más fácil y rápido, y hagamos un grito de júbilo que sacuda al país, gritando que tenemos Marrakech, tenemos acceso a la información, y tan solo ese 10% de acceso a los libros que tenemos se puede elevar al menos a un 50% en una primera fase y así progresivamente. La verdad es que tenemos mucha ilusión de poder leer los libros que aún no nos han transcrito y que no nos han leído y que no nos han adaptado. Creo que ese es un mensaje muy bonito que le manda a la Cámara de Representantes al país de la discapacidad, porque inmediatamente se reiniciaron las sesiones en el Congreso y en la Cámara particularmente, de manera inmediata, se aprobó el tercer debate de Marrakech. Así que estaremos haciendo fuerza y haciendo seguimiento a la Cámara de Representantes para que nos aprueben de manera definitiva Marrakech. Así que muchísimas gracias, doctor Ferroste, muchas gracias por este conversatorio. Qué bueno que hemos podido dialogar en torno a las necesidades de la población con discapacidad. Así que muchísimas gracias y qué bueno que genere estos espacios para un diálogo social y para poderle contar al país lo que se está haciendo en discapacidad. Muchas gracias a usted, doctor Carlos. Y créame que lo admiramos y estamos pendientes también de su trabajo, el que hace por la población ciega en nuestro país. Y también tenga la absoluta seguridad que así como le metimos julepe al proyecto de ley para que hubiera vacunas gratis para todos los colombianos, ahora vamos a trabajar obviamente de la mano del presidente de la Cámara, de la mesa directiva, de todos los compañeros de la plenaria, así como lo hicimos ahora en la Comisión Segunda con el presidente, con el doctor Juan David, con la secretaría, con toda la mesa directiva, con todos los compañeros de la Comisión Segunda. Vamos a trabajar para que más pronto que tarde tengamos este proyecto aprobado y que lo pueda sancionar el presidente Iván Duque para que se convierta en ley de la República y el Tratado de Marrakech entre a regir en nuestro país. Son dos millones de colombianos que se van a ver beneficiados con este tratado gracias a que se van a levantar los derechos de autor para que todos los textos en nuestro país, a todos estos textos que existen en nuestro país pueda tener acceso, la población que tiene una limitación visual. Los dejo con la agenda de esta semana y ya regresamos para el final de los podcast. En nuestra agenda nacional. Esta semana arrancamos el segundo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura 2020-2021, en el que trabajaremos arduamente por nuestro departamento y por nuestro país. En Comisión Segunda hicimos un llamado a la alcaldesa Claudia López frente a los casos de inseguridad que se han presentado las últimas semanas en la ciudad de Bogotá, pidiéndole pasar de la indignación a la acción. La seguridad se está saliendo de las manos en la capital de la República. No puede ser que la semana anterior asesinen a un patrullero de la policía, se presenten balaceras en diferentes puntos de la ciudad donde resulten también muertas otras personas y simplemente se le escuche a la alcaldesa de Bogotá como un ciudadano indignado más, haciendo alusión a lo que está pasando, pero no tomando medidas de fondo. Aquí se requiere revaluar la estrategia de seguridad. El 90% de los bogotanos sienten que se ha incrementado la inseguridad en la capital de la República. El 76% hoy en día se sienten inseguros en Bogotá. Y en ese orden de ideas, la alcaldesa no puede salir compañitos de agua tibia a hablar a los medios de comunicación y a mostrar su indignación, se requieren acciones puntuales para salvaguardar la vida y los bienes de todos aquellos que habitan en la capital de la República. Aprobamos en primer debate el proyecto de ley que ratifica el Tratado de Marrakech, del que soy coordinador ponente. Este proyecto busca facilitar el acceso de las obras publicadas en formatos accesibles a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para el acceso a libros. Son cerca de dos millones de colombianos los que se van a ver beneficiados gracias a este proyecto de ley. Y les voy a explicar por qué. Este proyecto de ley levanta las disposiciones en lo que tiene que ver con los derechos de autor para una población cada vez mayor en Colombia y en el mundo. Como es la población, estamos hablando de las personas ciegas, las personas con limitaciones visuales y las personas que tienen otro tipo de limitaciones físicas y que por cuenta de esas limitaciones físicas no pueden tomar en sus manos un libro, no pueden pasar una página, no pueden leer. Entonces, gracias a este proyecto de ley vamos a garantizar que solo en Colombia dos millones de personas puedan acceder a la lectura, a los textos que se publiquen y que es importante mencionarlo. También aprobamos el proyecto que avala el tratado entre la República de Colombia y Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias. De igual manera, aprobamos el proyecto que ratifica el tratado entre la República de Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas. En plenaria de la Cámara, aprobamos en segundo debate el proyecto que habilita el trabajo en casa como una forma de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, que se presenten en el marco de una relación laboral con el Estado o con el sector privado, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral. Por último, manifestamos nuestro desacuerdo frente al proyecto que buscaba la ampliación de periodos de los funcionarios elegidos popularmente. No estoy de acuerdo con que se amplíe el periodo de cualquier funcionario que esté elegido para un tiempo determinado. No solamente atenta contra la democracia colombiana, sino que adicionalmente atenta contra la institucionalidad y contra la confianza del pueblo colombiano. Por lo mismo, invito que cualquier tipo de iniciativa que tenga por objeto homologar los periodos de los diferentes funcionarios del nivel nacional y territorial, obedezca a elecciones futuras, a periodos futuros, dejando en claro que no se puede violar un mandato entregado por el pueblo para un periodo determinado. Bueno, hasta aquí los podcasts de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Y pues aquí seguimos trabajando por Colombia, trabajando por todos los colombianos. Me siento muy contento de que este proyecto de ley que precisamente aprueba el Tratado de Marrakech haya sido ya aprobado en tercer debate. Y esperemos que dentro del próximo mes podamos darle la buena noticia a estos dos millones de compatriotas de que ya se va a convertir, de que ya esté convertido o que ya haya surtido su trámite en el Congreso de la República este Tratado de Marrakech para que pase a la sanción del presidente Iván Duque. Muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana en una nueva emisión de estos podcasts. Chau. Chau.